Bien, continuamos con más. Ahora vamos a hablar de un tema que es preocupante y sensible, pero es algo que está ocurriendo y que golpea a las niñas y niños de nuestro país. El 76% de víctimas de violaciones son menores de edad. Y cuando se habla de las posibles soluciones para que esto deje de o ya no siga ocurriendo en gran cantidad en el Perú, pues entra en toda una polémica. Vamos a conversar con Gladys Vía Huerta y es coordinadora de proyectos de la Organización Católicos por el Derecho a Decidir. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Caterin, también. Es importante cuando se habla de estos temas más que enfocarnos en temas secundarios o de ir a un análisis sobre qué piensa la Iglesia o qué piensa el ciudadano, qué piensan los políticos. Hablemos de soluciones porque son crudas realidades. Cuando hablamos de menores de edad, siempre es un área bastante sensible. Y si hablamos de menores de edad violados, que en su gran mayoría son por sus familiares, es aún más crudo. Definitivamente, como señala, las cifras son alarmantes. Aparte de eso, por ejemplo, podemos ver que estas cifras han ido creciendo. Por ejemplo, las cifras de la RENIEC determinan que desde 2015 a 2018 hay aproximadamente 8.045 niñas menores de 14 años que han ido a sentar a sus hijos recién nacidos a la RENIEC. Eso significa que las niñas menores de 14 años, significa que fueron madres por violación. No hay otra forma de que una niña menor de 14 años se pueda embarazar. Aparte de ser violadas, ellas son forzadas a que continúen un embarazo. Que esto les trae consecuencias como, por ejemplo, cortar proyectos de vida. Dejar el colegio solamente, por ejemplo, de las niñas madres que existen en el Perú, más o menos, solamente el 32% vuelven al colegio. Eso significa que el ciclo de pobreza continúa. Hace poco, en el 16 de abril, se ha aprobado un protocolo de acción conjunta entre el Ministerio de Salud y el SEM, donde a las víctimas de violencia sexual deben informarles sobre el protocolo del aborto terapéutico. El aborto terapéutico es legal en el Perú, sin embargo, a pesar de que existe un protocolo, no hay una buena implementación. Por lo tanto, por ejemplo, estas niñas, productos de violencia, debieron haberles informado en su momento la existencia de este protocolo. ¿Como una alternativa? Como una alternativa. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo su vida de estas niñas. Pero es la única solución, el aborto, realmente, porque también pone en riesgo la vida de ellas. Definitivamente, es darle toda la información. Y son ellas, en este caso, porque tienen la capacidad de poder decidir, de tomar la decisión que ellas consideran oportuna. ¿De 14 años tienen la capacidad de poder decidir si abortan o no? Bueno, hay una capacidad progresiva de poder decidir. O sea, una niña de 7 años no va a hacer lo mismo con la información que tiene y con la información también a su medida que puedan tomar decisiones. Entonces, hay una capacidad progresiva y hay una autonomía progresiva de poder tomar las decisiones. Muchas veces vemos a las niñas y a los niños como que son inválidos para poder tomar decisiones. Sin embargo, esos niños son capaces de ir tomando decisiones de acuerdo a sus contextos de vida que les va tocando. Claro, yo entiendo. Cada etapa de la vida se marcan diferentes situaciones, ¿no? Que nos ayudan a decidir, pero no vamos a comparar la decisión de una niña de 12, 13, 14 años con la que pueda tomar una de 30, por ejemplo. Definitivamente. Ahora, lo que usted menciona respecto a la información, sí, es correcto que tengan información. Pero esta información no podría ir acompañada del apoyo porque la solución no es decir si abortas o no. Claro, si se le plantea abortas para que no tengas esa carga, para que no trunques tu vida, ahí no termina la cosa. No, la idea del protocolo para aborto terapéutico es cuando hay riesgo para su salud o su vida. Entonces, eso significa que una niña, por ejemplo, hay niñas de 7 años que han registrado un recién nacido. Una niña de 7 años no está capacitada ni física, ni psicológica, ni neurológicamente para poder hacerse cargo de un recién nacido. En este caso no es solamente darle la información, es darle la información del protocolo, pero también darle las diferentes opciones que hay, ¿no? Y el soporte psicológico y emocional, porque una persona, si estamos hablando, ahora, no hay que generalizar, hay casos de chicas de 14 años que han salido embarazadas no necesariamente por haber sido violadas. Cuando estamos hablando de 14 para abajo, pues según nuestro código penal es violación, o sea, no hay otra. Así ellas hayan determinado decir sí, nuestro código penal por cuestión de protección determina que una menor de 14 para abajo es violencia. Y hablamos de estas señoritas, estas jovencitas, casi niñas, de personas vulnerables, podríamos decir... Definitivamente. Y ellas necesitan apoyo psicológico, apoyo emocional... La atención integral es todo, o sea, es física, mental... Y después, ¿no? En todo proceso. Inclusive, se ha demostrado, hay muchos estudios, que las víctimas de violencia sexual, no solamente estamos hablando de complicaciones físicas o mentales, sino neurológicas, porque esas personas quedan dañadas neurológicamente en sus vidas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas menores. Es cuestión de que los especialistas evalúen el caso, pero también es necesario que cuenten las personas con información, ya sean sus tutores, ya sean las mismas personas, para que puedan tomar decisiones. Ahora, se habla mucho de que este es un tema de debate, porque sí lo es. Sí, definitivamente. Porque se levantan las voces en contra del aborto, y esa es una lucha constante, es una discusión constante en nuestro país, y en muchos otros países también, porque se habla de defender el derecho a la vida. Y en ese sentido, ¿qué es lo que opina usted? Definitivamente, el derecho a la vida, estamos hablando no solamente de lo biológico, estamos hablando de vidas dignas, donde una persona debe de tener todos sus derechos cubiertos, ¿no? Salud, educación, proyectos de vida, porque casi la mayoría de las personas que hablamos de violencia sexual, muchas de ellas son personas vulnerables, son personas pobres, porque las personas que tienen mayor capacidad de información, mayor capacidad, por ejemplo, de una buena educación basada con el enfoque de género, van a hacer que estén más empoderadas, que puedan tomar decisiones más saludables, que puedan determinar que su cuerpo es de ellas y no pertenece a nadie, nadie tiene por qué vulnerar, ni tampoco ser consideradas como subordinadas. Se pueden decidir a volver como que no también, ¿no? Definitivamente, nadie está poniéndoles la soga al cuello, ni nadie está decidiendo por ellas, es la cuestión de que cada uno respete las decisiones de las otras personas, sin poner las propias, las decisiones ya sean de las personas o de las autoridades. La idea es que el Estado debe de garantizar servicios para las que quieren y para las que no quieren. ¿Y cree que el Estado está haciendo un trabajo muy débil en este tema? La idea es que el aborto terapéutico en Perú es legal más de 90 años, La idea es que hace ya más de 5 años se dio el protocolo para el aborto terapéutico, pero sin embargo se siguen muriendo las madres, a pesar de que la tecnología, como dicen, que está avanzada y pueden salvarse a las vidas, eso es falso. Se siguen muriendo las mujeres, se siguen muriendo las mujeres más pobres. Es cuestión también de justicia social, no se trata de que todas tienen la capacidad de la misma tecnología. No estamos hablando solo de Lima, estamos hablando de todo el Perú con los servicios que estén o no estén debidamente implementados. Estamos hablando de diferentes realidades. Entonces la idea es compleja, es difícil, nadie promueve el aborto, nadie promueve el aborto, pero la idea es de que las personas que toman decisiones no podemos juzgarlas por la decisión que tienen, más bien al contrario, simplemente acompañarlas en el proceso que muchas veces les es complicado tomar una decisión, sean niñas, en este caso que es peor, o sean mujeres mayores. Entonces es complicado, levanta susceptibilidades este tema, pero al final es respetar simplemente las decisiones de las personas y el Estado va a garantizar. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también. Gladys Vía Huerta, Coordinadora de Proyectos de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Son las 5 con 30 minutos. La hora se pasa volando, hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias!